Dirigimos tanto al jugador desde el fútbol base, los robotizamos tanto y queremos que la toma de decisión sea siempre la del entrenador y no la del jugador y eso nos hace pues limitar el talento y que no lleguen jugadores del nivel de Abde, entonces por un entrenador en el que en la plantilla tengas un jugador así es una bendición y además si está con chispas y está en un momento con confianza pues ni te cuento.